Hola mi gente, ¿cómo está? Este es David Lorenzo, quería hacer este video para dejarles saber lo que viene en los próximos meses y estoy bien entusiasmado para enseñarles, dejarles saber lo que viene, ¿por qué? Porque es algo nuevo y segundo, es algo que ustedes van a aprender, algo diferente como ustedes saben, 2018 ya viene, está en la esquina y 2018 va a ser un año de puro digital ustedes lo han visto mucho, ya hasta los bancos le han ofrecido a ustedes que si quieren su estimado en digital que si no quieren carta, hasta los pagos suyos que ustedes reciben son digital en email Hace poco, unos cuantos días, bueno unos meses atrás, recibía correo electrónico haciendo preguntas varias sobre cómo crear un página web o cómo crear un e-commerce desde cero Las preguntas eran, decía Lorenzo, ¿qué clase, qué clase, forma de imagen yo puedo ponerlo en mi página para que mi página tenga rapidez cada vez que venga un cliente? La otra pregunta era, Lorenzo, ¿cómo yo puedo buscar un producto bueno para comenzar? La tercera pregunta era, Lorenzo, ¿qué clase, plataforma puedo comenzar mi página web? ¿Wordpress o Shopify? ¿O Lorenzo, qué clase, hosting? ¿O el tipo de dominio que podemos conseguir? La pregunta es seguida, seguida, seguida Entonces yo decidí, ¿tú sabes qué? Hasta explicarles, a mandar unos correos a cada uno de ustedes Yo dije, mejor, ¿tú sabes qué? Vamos a hacer un documentario Cómo yo hago la página Cómo podemos crear el tráfico Y crear la página Y buscar el producto correcto Decidí dividirlo Este documentario En tres formas En tres categorías Y cada categoría Ustedes van a ver Que cada categoría tiene que ser juntos Si no, ninguna va a valer Entonces la primera categoría va a ser Es cómo buscar un producto Que combina Para poder comenzar Y la segunda categoría Es cómo crear una página Un template de scrap Desde cero, querido Yo sé que usted ha visto anuncios Cuando se está en YouTube Sobre le hablan Oh, mira, nosotros tenemos muchos templates De página web Que usted puede elegir Para mí No es algo bueno No es algo que es No es algo que es diferente Porque, ¿qué es lo que pasa? Un cliente consiguió el mismo template Que usted consiguió Y el otro igual Entonces cuando combina los dos Su cliente va a decir Wow, ¿cuál es la diferencia? Aquí esto se ve todo igual Y además Cuando usted llega Tenga 10.000 visitantes de su página Usted va a Va a venir un nuevo programa En su página Entonces usted tiene que arreglarlo Y el problema de hacer es Que usted tiene que poner simple Esa página Para que los clientes Pueden Pueden ver el producto Y pueden comprarlo a usted Porque si usted tiene un template Que tiene un montón de información Aquí y allá Van a mandar a sus clientes Para aquí y para allá Al final de acá Van a salir a su página Pero si usted quiere un template Desde cero Y lo hace simple Le dejan saber Dónde está el producto Y dónde está Dónde pueden comprarlo Es más fácil Hoy en día Todo el mundo andamos rápido Los otros queremos Todas las cosas rápidas Entonces si tú no agarras la atención En 10 minutos Ese cliente se sale Y va de nuevo a Google A buscar a sus competidores Entonces Es un nuevo problema Y ese problema Es un buen problema Para poder arreglarlo Para mí Hacer un template Desde cero Es bueno Entonces el tercer El tercer categoría Disculpe El tercer categoría Va a ser Es cómo Hacemos SEO O cómo buscamos Link A nuestra página Para poder rankear Esa página Lo bueno de esto Ahorita estamos Haciendo el documentario En inglés Y primera meta Es Y generar 10.000 visitantes En el mercado inglés Ya que llegamos A esa meta La segunda meta Mía Va a ser Transferir la página En español Y por qué En español Y poder rankear Diferentes Continentos En Google En español Primero Ya PINPA Ya puede ser Transacción Internacional No importa Si usted está En Chile O está En España O en Centroamérica En Panamá Nicaragua Ahora PINPA Puede recibir Diferente contenido El segundo Ya los bancos Están haciendo Transacciones Internacionales Es decir Que si usted puede Estar en Chile Y está Muyendo el producto Con el Con el El dólar La gente chilena Tiene que comprar En el dólar Entonces Los otros Yo pienso Que un mercado Que está nuevo Y Y hay mucha oportunidad En Google Especialmente Si usted quiere Rankear En diferentes Palabras Porque El hispano mercado Es un hispano grande Y apenas Se está abriendo Que el inglés Y eso Lo que quería Saberle Usted puede Estar en Estados Unidos Y enfocarse En Argentina Usted puede Estar en Estados Unidos Y enfocarse En la gente Que está en España Para Estados Unidos Depende del servicio O producto Que usted venda Y eso es bueno Y eso va a ser El compartamento 3 Cuando digamos Que Cuando digamos Los 10.000 pesos Estarte Lo vamos a transferir El mismo mercado Pero En español Hoy en este video Voy a hablar Más de Qué clase De producto Quise entrar Y lo que Ustedes tienen que Voy Los productos Que usted tiene que No ir a buscar No entrar Porque hay unos productos Que no es bueno Comenzar Y uno de ellos Son la televisión La televisión Es un producto Bien grande Y cuesta Para comprarlo Directamente De la factory Y mandarlo A su lugar O a su web Y después Mandárselo Al cliente Entonces Para el tiempo Que le llegue A usted El shipping cost La ganancia Se le está Se está comiendo La ganancia Que usted se va a ganar Y el momento Que usted se lo manda A su cliente Es otro costo Entonces No va a haber Una ganancia Ahí Entonces Usted tiene que No buscar Producto grande Electrónico Salga de electrónico Porque Lo electrónico A veces Usted compra Mayor Y a veces Está malo Usted tiene que buscar Un producto Chiquitito Entonces Yo decidí Entrar En el mercado De carteras Aquí tengo Unos cuantos Ejemplos Ups Estas se llaman Unas carteras Usted puede Vener tan chiquititas Miren como el site De esto Bien chiquitito Ustedes Lo podemos Hacer un logo Aquí Que es bien bonito Para que tengan El logo De nuestra página Y Aquí está el otro Esto no No vale más Cada 5 o 6 dólares Para mandarlo Esto se le llama Money Money En inglés Ustedes pueden verlo Chiquitito No es tan grande A ver Cositas Me entienden Entonces Estas son las carteras Modernas Que hoy en día Los muchachos Lo usan Dame ver esto Como usted puede ver Este tipo No vale más De 6 8 pesos Para mandarlo A cualquier parte De Estados Unidos Del mundo Son carteras Entonces ¿Por qué Me quise meter En esta cartera? Bueno Antes que usted Encuentre el producto Usted tiene que hacer Su tarea Porque Cuando ya pasaron 6 meses Que eso es lo que toma Ver resultados Cuando uno va a crear La campaña De SEO Usted no puede ir Para atrás Y decir Oh Men Consigue el producto Malo Ahora quiero buscar Otro producto Ya no Porque ya hiciste Tú el trabajo Y todo el tiempo Que tú le pusiste Entonces Tú tienes que hacer Su tarea No sea con mucha gente Floja Y yo decía La palabra Floja Pero No sea con mucha gente Pero póngase al día Y hagan su producto Exactamente Entonces Yo lo voy a compartir A ti A usted Con 3 pasos Yo voy a hacer un artículo Que va muy más detalle El primer paso Vamos a usar Google Strange Pueden ir a la computadora Escribirlo So Google Street Te da una básica Dato De 10 años Atrás De ese producto Cómo De largo Ha estado Y cuánta gente Lo han buscado Si ese producto En 10 años Ha estado Subir Baja Es decir Que es un producto Bueno Que la gente Lo están buscando Para comprar Segundo Yo voy a Amazon Y Disculpe Voy a Amazon Y veo El producto Cuántas estrellas Tienen Cuánto lo están Vendiendo Y después Voy a eBay A ver cuánto Gente Está Betting Apostando Por ese producto Y de último Voy a Google Y veo cuánta gente Está vendiendo En Pay Per Click Y así Veo los competidores Cuántos los precios Los venden Con eso Yo veo Ya hice la ganancia Ya puedo ver Yo cuánto Puedo ganar En ese producto La mayoría De la gente Le recomienda Que van a Alibaba A conseguir Ese tipo de producto Pero a mí me gustaría A mí me gusta Traerlo con gente De Estados Unidos Porque Es la comunicación Rápida Ellos te reciben Las llamadas Y también Por email So Es mejor Aquí en Estados Unidos Yo les voy a enseñar Mejor dicho En el artículo Cómo pueden buscar Esa factoría Cuando usted Encuentre El producto Que ustedes hicieron Él Usted tiene que Un producto Que usted pueda Hacer una ganancia Ya les expliqué Yo a usted El tamaño ¿Por qué? Porque Esa ganancia Usted tiene que Aplicarla Para atrás El categoría 3 Que es El SEO Creando contenido Buscando links A diferentes Blogs Para poder Linkear Su producto Bueno Mi gente Yo voy a cerrar Con esto Ya le hablé De los 3 categorías Y vamos a hablar Más detalles Con el siguiente video Este video Solo le hablé 3 pasos Donde pueden buscarlo Habrá un artículo Donde yo voy a hablar Más detalles Pero quiero cerrar Con esto Mi gente Durante Yo esto He hecho Esos 4 años Esto de SEO Durante los años Yo aprendí Que uno Hay que estar Uno hay que estar Diferente a vos Le pueden decir Diferente a vos Ustedes pueden ir Allá A Facebook Comprar Publicidad Conseguir clientes Pueden crear Video en YouTube Hablando De su producto Pueden comprar Medium Buying Medium Buying Es cuando tú Compras Banner En diferentes Páginas web Por ejemplo Univision Deja comprar Banner En su página web Ahí Eso se llama Medium Buying Y está La SEO Usted se da cuenta Cuando usted está En diferentes Lugares De publicidad Que No importa Que diferentes O le reciben Su negocio Durante el periodo De un año Usted se da cuenta Que el SEO El marketing Es una Plata Es un marketing Bien fuerte Porque eso No va a ningún lugar Se queda ahí Tieso Si usted hace El trabajo Bien correcto Usted se da cuenta Que cada cliente Que antes Que compren algo Ellos van a Google Antes de comprar algo Porque ellos Quieren buscar Información De su producto De su servicio Y usted Necesita estar Al día Con eso Usted Necesita estar Ahí Y usted se da cuenta Que ese SEO Es una plataforma Es un Marketing Que se queda ahí Fino En el mismo lugar No importa Los años que pase O lo que Que las reglas Que Google sale Usted tiene que hacer El trabajo Bien hecho Para poder estar ahí Bueno mi gente Espero que les haya gustado Este video Estoy bien Estoy bien Excited Dice en inglés De compartir eso Con ustedes Y ustedes pueden Aprender algo nuevo So con eso Lo dejo Suerte Que tenga un buen día Cuídense